En el informe 2010 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas, se asegura que los cárteles mexicanos han adquirido mayor porcentaje de ese mercado en Estados Unidos y hay un indicio de que se fabrica heroína de mejor calidad y más pura. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU alertó a México y expresó su preocupación ante el aumento de sembradíos de una amapola de diseño, planta de la cual se derivan el opio y la heroína, que es de muy alta calidad y que se está comercializando en mercados muy exclusivos de Estados Unidos, de acuerdo con su informe 2010. Ha reemplazado al mercado más sofisticado que tenían los colombianos en Estados Unidos y estas 4.000 o 5.000 hectáreas se han convertido en droga que básicamente es para Estados Unidos. El informe de la Junta Internacional de Control de Narcóticos consigna que de acuerdo con la información proporcionada por el gobierno de México, los cárteles mexicanos han adquirido un mayor porcentaje del mercado de heroína en los Estados Unidos. Hay algunos indicios de que en México se está fabricando ilícitamente una heroína blanca de mayor pureza, se dice en el informe. No es cualquier heroína, entendemos que es de una altísima calidad y que se consume fundamentalmente con mercados muy selectos de los Estados Unidos. Los envíos desde Bangladesh de precursores están igualmente documentados no solamente en el caso mexicano, sino también en el caso guatemalteco y hondureño, que desde luego son envíos simulados y lo que ocurre es que en México existen laboratorios muy eficaces, altamente sofisticados para poder precisamente encontrar que se están disfrazando determinadas sustancias. En otros países esto no es así y pueden ingresar con mayor facilidad estos precursores. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes elogió el decidido combate del tráfico de drogas y a la delincuencia organizada emprendida por el gobierno del presidente Calderón. Sin embargo, la ONU hizo énfasis en el aumento de la corrupción que fortalece las estructuras de los cárteles del narcotráfico. Como la corrupción y la intimidación obstaculizan las actividades de fiscalización, como los funcionarios son vulnerables, son frágiles y se ven amenazados en actos de violencia y desde luego el soclamamiento y el debilitamiento del Estado de Derecho por un lado y del sistema judicial penal. De acuerdo con el informe 2010, en México hay unas 4.000 o 5.000 hectáreas cultivadas de amapola. Durante la presentación del informe 2010 de la Junta Internacional de Control de Narcóticos en la Sede Común de Naciones Unidas en México, el gobierno mexicano discrepó de los números consignados a través de Alejandro Poiré Romero, vocero en materia de seguridad de la presidencia. Independientemente de la estimación de producción, tenemos un nivel de erradicación muy alto y quisiera añadirlo, si nos vamos al anexo estadístico del informe de gobierno de esta administración a las 13.200 hectáreas erradicadas en el año 2008, se suman las 14.800 erradicadas en el año 2009, un incremento superior incluso al 10%. Desafortunadamente México no tiene todavía una capacidad tecnológica para producir sus propias estimaciones. Por lo que Naciones Unidas pedirá que para este 2011, una misión de esta junta visite del país. De acuerdo con el documento, la producción y tráfico de marihuana continúa siendo la principal fuente de ingresos de los cárteles mexicanos de droga, de 8.500 millones de dólares, equivalente al 61% de sus ingresos anuales. México es, desde el 2003, el tercer productor más importante de opio a nivel mundial, con un volumen en 2008 de 325 toneladas métricas, según el último informe de la ONU sobre drogas publicado en 2010. En los primeros lugares figuran Afganistán con 6.900 toneladas métricas de opio en 2009 y Birmania con 330 toneladas.